Muy buenas a todos amigos, soy Paginoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal y bienvenidos a otro episodio de The Witcher 3. Hoy vamos a seguir ayudando al varón a encontrar su familia, el varón sanguinario, porque el cabrón nos hace paradas para publicidad y en vez de explicarnos la historia toda del tirón, el muy cabrón nos la explica cachos a cambio de que le hagamos favores, ¿sabes? Ya nos está pidiendo que encontremos, que vayamos a buscar a Tamara, a su hija, para comprobar si realmente está bien en Oxenford, que es la pista que descubrimos, que Tamara está viviendo en Oxenford, y que intentemos encontrar también a su mujer, que al parecer la atrapó una especie de bestia demonio o algo así. La misión de la mujer, cuando la pongo en misiones, no me dice dónde buscarla, así que de momento mejor voy a priorizar hacerla de la hija y luego a ver si nos da alguna pista de dónde puede estar la mujer, ¿no? Y la hija está en Oxenford, que está aquí a tomar por culo. Con lo cual vamos a ir con viaje rápido hasta el árbol del ahorcado y iremos después a caballo a Oxenford. Lo voy a cortar todo a menos de que encuentre algo interesante por el camino, ¿vale? Así que vamos para allá y vamos a ver qué nos dice esta buena chica. Venga. Vale, bueno, pues supongo que esto sí que os lo enseñaré porque es parte de la quest. Vamos para allá, vamos a la silla. A salir de aquí de una vez y a ir a buscar a la hija. Vale, tíos, parece que ya estamos llegando. O al menos, uepa, o al menos a una especie de zona que le da acceso. Que es, apártate, coño. Que es el puente este con el cual llegamos a la ciudad. Este puente largo, puente largo, a ver si nos dejan, a ver si siguen. No necesitas un pase, no es de Noruega, de ocho generaciones y más. El corte de guerra es invasivo. ¡Hazte! No pases. ¿Caso de la plaga que surfea en la ciudad o algo? ¿La plaga? No. No nos dejamos a la ciudad en la ciudad. Es un orden, así que no, si no hay alguien que haya un pase. ¿Tengo un pase? ¿De qué pase hablamos? ¿Quién nos ha restringido el acceso? Tengo un pase, vamos a por ello. ¿Esto es lo que quieres decir? Ahora ya tenemos el pase que nos ha dado el varón para poder entrar aquí. Ah, me falta una silla, el rojo. Imposible. El Departamento de Defensa Civil se olvidó de nuevo. Están realmente en sus manos estos días. ¿Qué ocurre? Así sea. Puedes entrar. ¡Venga! Bueno, creo que la velocidad máxima a la que puedo ir es esta. Pues si voy más rápido se van a picar. Los soldados. Se pican. ¿Cuántas tropas que hay aquí, eh? ¿Ven la ciudad esta? Madre mía. Vamos a ir directos a por la chica. Si me encuentro un tío que me vende espadas, igual por eso le intento comprar. Creo que es la ciudad más grande en la que he estado, ¿no? Esto se podría decir hasta ahora. Hay un sitio que te puedes cortar el pelo. Hay una peluquería, parece. Interesante. Una taberna. ¡Qué guay, tíos! Es la ciudad más grande en la que hemos estado por el momento. Hablón de anuncios. Una armería. Ahí me venden armaduras, pero yo quiero un sitio donde me vendan... Yo quiero uno en el que me vendan espadas, en todo caso. En teoría, la Tamara esta debería estar por aquí cerca. Vamos a aparcar. ¿Qué puedo obtener, señor? Tengo todo de las apeladas a Xander. Vamos a ponernos Gwen, por cierto. Vale. Tiene que estar aquí dentro, igual de mal. La hija del varón se fugó. Supongo que lo recordáis. Y se vino a vivir con unos amigos aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa con el gato? Es una punky rebel. Yo soy Geralt de Rivia. ¡Qué bueno, tío! Estoy bastante vivo y extraordinariamente bien, Geralt de Rivia. Mejor que nunca he estado en esta vida rota de mí. Y ahora que me has visto, te pido un saludo. Espera. Tienes nada más que hablar. Tienes preocupado a tu padre, te comprendo muy bien. Aquí puedo escoger. ¿Te has preocupado a tu padre? Vamos a decirle, te comprendo. A ver si por ahí le entramos. ¿Qué? Tu padre es un hombre malo. Tú es angustado y llorosa. No te culpamos. ¿Por qué te ayudas entonces? ¿Por qué te tomaste este trabajo? Porque él sabe algo sobre alguien que me ame. Prometió a decirle a mi si encontré a tu y tu madre. Entré. Un poco de maldición. Solo su estilo de estilo. Bueno, ahora que me encontaste, puedes decirle a él que estoy vivo y que nunca vuelvo. ¿Qué le pasó a tu madre? A ver si encontramos pistas para encontrar a la madre. Nunca he estado tan asustada en mi vida. Y esa cosa grabó mi mamá y desapareció en los bosques. Quería regresar y ir a después de ellos, pero los huesos están asustados. Ahora no sé si ella está viviendo. No quiero decirle a tu madre, pero sé que tu madre tenía una maldición. ¿Qué es lo que está haciendo? Él se asustó, ella se asustó. Eso es lo que empezó. Nosotros estábamos, no hay nadie que ayudara. No hay nadie que ayudara. No hay nadie que ayudara. Esa es la maldición de mi vida. Perdón. Debe que ha sido difícil para ti ambos. Mamá estaba en shock. Ella estaba en shock. Ella estaba rafando que era mejor esta manera, que ella nunca quería el niño. Debe que tenía una maldición. Ella estaba perdiendo la maldición toda la vez. Ella no quería el niño. Ella dijo que se hubiera más oído de su cerebro. Debería más oído de su cerebro de su cerebro. ¿Qué te hará ahora? Find mi mamá. ¿Te crees que no puede ser tan fácil? No te preocupes. No soy demasiado duro para creer que puedo hacerlo sola. Tengo unos nuevos amigos ahora. Amigos poderosos. Ellos me ayudan. ¿Quién son estos amigos, si no es un secreto? No secreto. ¿He escuchado de la Iglesia de la Fuerza Eterna? Un precioso me ayudó a contactar a los luchadores redanianos. Debenos, de buenos hombres. Ellos me ayudan. Si recordáis, nos pegamos contra un clérigo de la... Cuando llegamos a Belén, poco después, nos pegamos contra un clérigo. Creo que en el episodio de Misiones Secundarias, de la Llama Eterna de esta, que era un corrupto que... Buah, déjalo correr, chaval. Y a él lo acabamos matando. Porque el tío nos quiso matar a nosotros porque descubrimos más de la cuenta. ¿Qué pasa con tu padre? ¿Quién? Oh, él. No me importa. No voy a volver a él. Ese parte de mi vida... No me olvidé. ¿Debo saber la muñeca o no? Bueno, bueno. Suena. Nunca pensaba que el baron se acercara a un monstruo. Aunque escucho que eres bueno en traquear las cosas. Feliz de que sabes quién soy. El servicio de Radovid. No era resbalo. No era resbalo. No, 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 no. Estos tíos no me feo mucho. Tu padre me pidió que te daré esto. Clara? Mi padre me pidió que te daré Clara. Es divertido cómo pensaba que me traje de vuelta con una memoria. Dilele que un gesto nunca podría ser un niño sincronizado. So long, Witcher. Enseguida de todo, yo... Bueno, yo me agradezco que me dieron una decisión. No me obligé a volver a la tyrant. Espero que sabes lo que estás haciendo. ¿Qué le pasa al gato, tío? Está obsesionado con el gato. Mordisquitos se llama. Habla con el barón sobre Tamara. O sea, estos tíos de la Iglesia Eterna y los cazadores de brujas estos... Parece que son como vienen de parte de Radovid. ¿Sabes? O sea, la Iglesia Eterna está relacionada con Radovid. Y los cazadores de brujas estos también. Radovid, si recordáis... ¿Esto es un armero? Aquí hay un tío que vende armas, ¿no? Me lo parece a mí. Radovid, si... Está cerrado, mierda. A este tío, quizás. Vale, aquí simplemente puedo afilar el arma. Radovid, si recordáis, es un norteño. Quiero decir, controla una zona del norte que todavía no ha sido tomada por el Imperio Nilfgaardiano. Y que es la principal resistencia aquí en el norte del Imperio Nilfgaardiano. Vamos a volver con estos tíos. Y voy a enseñaroslo cuando llegue al varón. Voy a decirle que he encontrado a su hija y que está bien. Y cuando lleguemos ahí os lo enseñamos. De paso, antes voy a buscar si encuentro alguna espada por aquí para mejorarme mi espada en plata, que ya tocaría. Algún armero. Pero no os lo enseñaré. Nos vemos directamente en el varón. Hasta ahora. Vale, tíos. Ya estamos llegando aquí a donde el varón. Y antes, dejarme enseñar un poco lo que he comprado. Porque he vendido cosas, he comprado otras. Y mirar mi inventario, tíos. Me he fabricado esta espada, Disglare. Que es para nivel 12. Que realmente tiene una pinta bastante interesante. Y hace muchísimo daño. Pero aún me queda mucho para llegar a ella. Pero me la podía fabricar. Así que he decidido fabricármela. Luego aparte me he comprado una charroma. Que la podré usar a nivel 6. Es decir, cuando suba a nivel. Y la podré sustituir por mi arma normal. Y ganaré 23 de año. Contra humanos y tal. No es para gente normal. Esto que a nivel 7 lo podré usar. Vale. Sí, pero esta me la encontré por ahí. Y también aparte me he comprado. Me he comprado aparte. La espada de plata. Que ven él. Que sustituye a la mía. Que es mucho más fuerte. Hago como 50 más de daño. Esto es un cambio muy interesante. Con lo que ahora quizás. Yo estoy capacitado para cargarme hombres lobo. Aunque no use ningún aceite especial. Ni cosas de esas contra ellos. Que no me puedo fabricar de momento. Así que nada. De momento. Vamos a ir a entregarle a este el varón. Vamos a hacer estas misiones. Y cuando nos encontremos con alguna bestia chunga. Ya veremos como nos lo montamos. Porque de momento. Aceites poca cosa puedo montar. Y no sé lo suficiente aún. Como para ir a un tenderete de alquimia. Y poderme fabricar aceites y hostias. Pero bueno. Vamos a decirle al varón que su hija está bien. A ver que nos dice. Juguemos al Wint. Leí a tu hija la muñeca. Leí a tu hermosa. Leí a tu hermosa. ¿Cómo reagirá? Probablemente no como lo que querías. Ella le daba la dolla. Le daba la dolla? Dios. Dios. Me esperaba. Aunque todo. ¿Qué es de Ana? Aún no sé nada específico. Pero estoy en nuestra trail. Bueno. Bueno. ¿Puedes estar ahí como un hombro? ¡Fuera! ¡Hasta luego! ¡Tienes mucho tiempo! ¿Qué tienes aquí, Vergret? Investiga todas las pistas que quedan en Belén y encuentre a la mujer del varón. No sé. Lo único que se me ocurre es ir donde el caballo, pero sinceramente me extraña que no me lo enseñen en el mapa, ¿sabes? Me extraña mucho que no me enseñen en el mapa dónde está la mujer esta, dónde buscar las pistas. Siempre te lo enseñan. Con lo cual, lo único que se me ocurre por el momento es irnos a hacer la misión de las damas del bosque. Intentar acabar con el hombre lobo aquel. Y quizás ahí encontremos alguna pista sobre la mujer. O quizás haya sido el propio hombre lobo quien se la ha llevado o quien sea. Vamos a intentárnoslo cargar. No tengo del todo claro que podamos hacerlo. Pero ahora como tenemos la espada un poco mejor y tal, igual sí que podemos. Vamos a meditar un poquito y nos vamos a ir a por el hombre lobo. A ver si hay un poco más de suerte. Vamos a fabricarnos ya que estamos con alquimia. ¿Dónde podemos fabricarnos la bomba colmena esta? Calcio equino. A ver si nos podemos fabricar el calcio equino este en el armero. A ver si aquí tengo alguna. Botas de caza. Es una mierda esto, creo. Componentes de artesanía. Calcio equino era o algo así, ¿no? A ver si lo encontramos en algún lado. Y puedo al menos fabricarme... Esta es buena, pero es para nivel 16. Esta es mejor que la mía y me la puedo fabricar. Pero no tengo monedas suficientes y es un poco mejor que la mía. Bueno, son parecidas, ¿eh? Esta sí que es bastante mejor, creo yo. Esta es bastante mejor y ya la podría usar. Necesito 77 monedas. Me la voy a intentar hacer ahora. Vale, pues no sé cómo coño se supone que me he de hacer el... Cómo conseguir el calcio equino, así que no me lo haré. De momento lo que voy a hacer a este es venderle alguna cosa. Vale, artesanía. Vamos a fabricarnos el calvesón de Spirecruc este, que es mejor que el nuestro. Y aparte tiene un hueco interesante. Vale. Adiós. Pues no sé cómo hacer mala bomba esa, tíos. Así que iré con la bomba, que es un poco peor. Haciendo esto de alquimia, donde estás aquí. Me fabricaré el... Beijing del demonio. Que bueno, mejor que nada será. Vale. Entonces, inventario. Sí, vamos a equiparnos ya la armadura. Un poco fea. A la cual, además, le vamos a poner una runa de estas. Solo le podemos poner esta, ¿no? Más dos intensidad, la señal art. No me interesa mucho, pero bueno, es mejor que nada, supongo. Venga. Vale, pues ahora sí, tíos. Vamos a irnos a la guarida del hombre lobo y vamos a ver si nos lo podemos cargar. Os lo enseño cuando esté ahí. Este no es mi caballo. Os lo enseño cuando esté ahí. Vamos para allá. Vale, ok, tío. Estamos llegando al punto donde estaba el hombre lobo. Vamos a dejar aquí nuestro caballo. Vamos a enfrentarnos a él. No voy a meditar porque vale mucha pasta realmente. Vamos a equiparnos, Ignis. Vale mucha pasta los licores para reponer nuestras existencias. Y vamos a venir a esta piedra que descubrí ya intentándomelo cargar la última vez. Que nos va a subir un nivel y nos va a potenciar Igni. Temporalmente. Entonces, vamos a venir aquí. Vamos a venir a personaje. Y nos vamos a fortalecer los cuadrados un poco más todavía. Ah, venga. Aquí mejorarse. A nivel 4. Y vamos a equiparnos también, a ver que lo pienso. Inventario. Vamos a equiparnos también la bomba que hemos fabricado, esa venenosa. ¿Dónde está? Bombas, ahí. Vamos a equiparnos la de aquí. Vale, venga. Pues esto cambia la cosa, eh. Ahora sí que pegamos fuerte. Vale. Mierda, creo que se regenera. Y encima no vamos, no me he puesto el aceite. Vamos, ahora sí, eh. Ahora sí que nos lo hemos cargado. Nos ha ido de un pelo por eso. Uf, ha ido de un pelo. Vale, supongo que hemos de entrar a la cueva. Vamos a tomarnos otra de estas. Vamos a recuperarnos un poco. Vamos a tomarnos un poco de agua. Aquí hay un hombre muerto, parece. Supongo que hemos de entrar a la cueva. Vamos a esperar un poquito. Equiparme, cuente, mientras. Vale, venga, suficiente. Vamos a meditar. Uy, es que como me aparece el hombre lobo por aquí otra vez, no voy a caer en todo. Sí, sí, ya lo he aprovechado. ¿Y la cueva dónde está? Aquí. Vamos a meditar ahora sí, un momento. Meditar una horita, venga. Por fin, hemos podido con el puto hombre lobo. Uh, esto tiene pinta de que con Igni... Vale, pues tendremos que dar la vuelta, imagino. Ojo que hay dos caminos, ¿eh? Uy, no veo una mierda. No veo casi nada, tíos. Me veo en la luz natural de ahí y no veo una mierda cuando es tan oscuro. Venga, sube. Eh, ¿dónde vas? ¡Loco! Tiene ganas de nadar, Gerald. Han pillado ganitas de nadar. Venga. Adiós. Ahora, gracias. Gracias. ¿Por qué has venido? ¿Por qué arreglar esta sangre? ¿Estás aquí para darme la muerte? ¿O es mi libertad tu deseo? ¿Eres un droit? ¿Qué ha pensado pero no? ¡Ay me abrá aquí en fetsized la magia! ¡Ay me he nape de negros! ¡A la vez de los niños! 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 ¿Qué sabes de las moiras? A ver, ¿qué opinas de ellas? ¿Qué opinas de las moiras? 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 ¿Qué opinas de las moiras?